Vamos a seguir, porque mire lo que dice esta noticia. Dice, una lista negra de Bartomeu identifica a Rougres como parte de las mafias del Barcelona. Dice, la pugna para dirigir el FC Barcelona desencadenó incruentos enfrentamientos entre candidatos a presidir el club, en concreto entre la directiva de José María Bartomeu y la de Joan Laporta. Según el informe de los Mossos de Escuadra, añadido al sumario del Barça Gate, el entorno de Bartomeu elaboró en 2018 una lista de periodistas y personajes públicos pro y contra Barto, en referencia al entonces presidente Alzurgrana. Uno de los que aparece en el listado es el empresario Jaume Rougres, a quien consideran parte de las mafias y procesos de corrupción del club. En dicho informe policial se incorpora un correo electrónico intervenido en la oficina de Nice Stream, matriz de 13 ventures y enviado por trabajadores con copia a Carlos Ibáñez, considerado el cerebro de la primera rama del Barça Gate, relativa al presunto caso de perfiles falsos en las redes sociales para certificar a los rivales. El listado no aparece íntegro, pero se pueden leer algunos de los nombres, que de acuerdo con sus autores serían contrarios a Bartomeu. Además de Rougres aparecen los nombres de Víctor Font, candidato a las selecciones de FC Barcelona en 2021. El exentrenador de fútbol José María Minguela, el periodista Gerard Romero, el expresidente económico del Barça Javier Salas y Martín, el exdirector de comunicación de Cluta Albert Roura, el periodista Jordi Costa, la exdirectiva de la Junta de La Porta María Elena Ford, el periodista Anthony Bassat, el periodista Xavi Torres, el periodista Freddy Porta y el representante de futbolistas Oriot Domet. Dice, la lista se cierra con un nuevo añadido de tres nombres, Pedro García, Club de Mijani, que es un programa de la emisora de Catalonia Radio, y Joan Laporta. En la descripción que acompaña los nombres, se define a Rougres como alguien que participaba en todos los procesos de corrupción del club, a Font como alguien con falsa falta de conocimiento, y que no sabe de fútbol, y con posible conflicto de intereses por ser propietario de un medio, en referencia a Radio Ara. De Minguela sostiene que tiene cero credibilidad, y que es un comisionista, mientras que a Salah y Martín se limita a describirle por su antiguo cargo en el FC Barcelona. Bueno, pues esta es la lista negra que integra a los Mossos, amigos. Pues el Barcelona, o sea, el Barcelona necesita una limpieza total. Listas negras, donde está como no Rougres, un Rougres que está metido en todos los ajos, en todas las ensaladas, es el perejil del golpe de Estado, es el que ayuda a los golpistas a difundir las mentiras por Europa, es el que beneficia al señor Iglesias y el que le financia, y luego es el que está quedándose con el Barcelona, y sacando dinero para que la famosa palanca viene del señor Rougres. Pero mire lo que dicen, que en todos los casos de corrupción, según estas noticias, está el señor Rougres. Entonces, el señor Rougres, ¿qué pasa? Que como forma parte del clan, del club, de esta mafia que hay en Cataluña, que pueden hacer lo que le dé la gana, y no te pasa nada, pues ahí está. Haciendo y deshaciendo. Para quedarse con el Barcelona, para perturbar la Liga Española, para perturbar la Nación Española, pues ahí está, ¿quién? Rougres y sus secuaces.